En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 6-10 al 7-4 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que constituye el quinto envío de nuestro curso Teología para Todos. Comenzamos con el título, Origen de la Vida, 6-10, Dios es el autor de la vida. El Padre Jorge nos dice que incluso en las hipótesis evolucionistas hay que aceptar unas leyes de la evolución. Y estas leyes, evidentemente, son obra de Dios. Para respaldar esta afirmación tan importante, el Padre Jorge cita una serie de científicos que afirman exactamente lo mismo. Por ejemplo, cita al biólogo soviético Alexander Oparin, al genetista de la Universidad de Cambridge, John B. Haldane, al director del programa de la Agencia Espacial Europea, llamado Marco Bersanelli, a Fred Hoyle, célebre científico inglés, y a Stuart Neill. Y vamos a tomar, de todas estas citas, la de Jorge Wald, que es premio Nobel y profesor de Harvard, que dice que no hay ninguna oposición entre la aceptación científica del origen de la vida y la creencia en Dios, pues este es el autor de las leyes que rigen los procesos biológicos. Y en el número 612 nos preguntamos, ¿y cuándo pudo comenzar la vida? En fin, autores disputan, pero parece que hace unos 3.000 millones de años. ¿Y cuándo habría comenzado la vida del hombre sobre la tierra? Bueno, ha habido diversos descubrimientos, y el Padre Jorge cita muchos. Yo voy a decir algunos nomás. 2.500 años tiene los restos humanos que encontró Richard Leakey en Tanzania. Años más tarde, en 1974, Donald Johansson, en Etiopía, encontró unos restos de mujer que tendrían unos 3,5 millones de años. A estos restos se los denominaron Lucy. Y parece que la mujer de Richard Leakey, llamada Mev, habría encontrado en Kenia a quien llamaron el padre de Lucy. Sí, unos restos humanos de 4 millones de años. Años más tarde, en el 2000, Brigitte Zenud y Martín Piquefort, en Kenia, encontraron restos de 6 millones de años. Y en el 2002, según cuenta el Padre Jorge, Michelle Brunet, de la Universidad de Poitiers, en Chad, habría encontrado restos humanos con 6 o 7 millones de años. O sea que no se sabe bien cuándo aparece el hombre en el mundo, pero se tienen estos datos. Y es una comparación muy interesante el Padre Jorge. Porque dice, si pusiéramos toda la historia del cosmos en un año calendario, toda la historia en un año, colocamos en el primero de enero el Big Bang, el momento de la gran explosión. Bueno, la historia del hombre ocuparía en este año el último minuto del 31 de diciembre. Y si ubicamos a Jesucristo en este año calendario, diríamos que Jesucristo habría aparecido a las 11 horas 59 minutos 50 segundos de ese día 31 de diciembre. De modo que, por lo que podemos deducir de esto, nosotros conocemos una mínima, mínima, mínima parte de la historia del cosmos. Bueno, la creación del hombre es obra de Dios, lo sabemos. La Biblia dice que Dios tomó barro en sus manos y le dio un soplo y creó al hombre, en fin. Ese barro puede haber sido otra criatura, puede haber sido un mono. Dios puede haber elegido otra criatura, repetimos. Pero lo que está claro es que no existe una evolución de la materia que pueda generar el alma. El alma ha sido puesta, si hubo otra criatura, por Dios. El alma es esa imagen de Dios que tiene la criatura. Y arreglado seguido, el padre Jorge en el 615 hace una larga explicación del evolucionismo, que podrán leer en el libro, y que rescato solamente que Darwin, el padre de la teoría de la evolución, no fue materialista. Incluso él mismo rechazó un elogio que había hecho Karl Marx, materialista él, el fundador del marxismo, en el que escribía, en fin, elogiosamente respecto a las teorías de Darwin, calificándolo a él también como materialista. Y comenzamos con el número 7, diciendo que el hombre tiene un alma inteligente. Esa alma es la parte espiritual del hombre, esa parte que no se ve. Y en el próximo clip, ya, vamos a continuar hablando del alma, de modo que así termino con este extracto del quinto envío de nuestro curso Teología para Todos, y me despido con la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Amén.